Pocas canchas, pocos gimnasios, pistas de atletismo casi nulas. Ese es el panorama que se vive en la región Brunca en torno a infraestructura deportiva. Es por eso que el ministro de Deportes, Hernán Solano, busca recursos para impulsar construcciones en esta parte del país y así apoyar a las distintas disciplinas deportivas. ¿Cómo desarrollamos infraestructura deportiva en la región Brunca? O sea, la posibilidad de hacer algunos gimnasios, algunas pistas atléticas, alfálticas en toda la región Brunca porque en realidad no hay. En Buenos Aires lo que hay es un gimnasio, una infraestructura que hay en Osa o en el colegio de Osa, pero por lo demás no hay. Entonces nosotros necesitamos eso tanto en Corredores, en Golfito, en Cotobrus, en Buenos Aires, que me han hablado de la pista. Igual el tema de Pérez de León es un tema que yo estoy también valorando. Y es que en esta parte de Costa Rica las obras deportivas son contadas a lo largo de la historia y las pocas que existen se fueron deteriorando con el paso del tiempo. Las inversiones que se han hecho en infraestructura deportiva es poca. Y entonces ya ahora, además del joven, te está exigiendo mayores posibilidades para que podamos nosotros practicar el deporte de manera adecuada. Y los mismos comités cantonales de deporte, los mismos entrenadores se han ido especializando. Entonces no tenemos esa infraestructura para que los muchachos puedan practicar el deporte. De ahí puedan surgir talentos. El jerarca de deportes es claro que si se quieren deportistas de calidad, se debe contar con la infraestructura adecuada. Usted no puede estar practicando baloncesto si no tiene un gimnasio para poder practicar adecuadamente baloncesto. O futbol sala, o voleibol, o balonmano. Eso es muy importante. Entonces estamos coordinando ahí con el INDER, con recursos de FODESAF, armando un paquetito de todo lado, articulándonos para ver si podemos tener éxito en la Asamblea Legislativa y en el proyecto de ley que yo esperaría que ojalá pase, donde se les traslada un 10% el tema de la ley del tabaco al ICOER y que va dirigido precisamente para que hagamos este tipo de infraestructuras deportivas en las comunidades. El ministro de deportes está muy pendiente de todo lo que tiene que ver con las disciplinas deportivas en la zona sur de Costa Rica.